Hay muchas conversaciones alrededor de la inteligencia artificial y cómo esto está transformando ya hoy nuestra vida. En minutos, escribir una minuta o que te contesten una guía de estudios o responder un correo electrónico. Y si eso de verdad va a dejarnos a los seres humanos tiempo para lo verdaderamente importante y ser mucho más productivos y dejar en manos de las computadoras aquellas tareas tediosas o va a transformar muchas más cosas de las que todavía no alcanzamos a ver. A mí hoy lo que me preocupa es que esta conversación no es parte de la conversación en nuestros planes de estudios. Estamos enfrascados desde quienes los critican hasta quienes los están armando en asuntos ideológicos, en horas de matemáticas, en si los fines de semana los sacamos para hablar de las drogas y no estamos volteando a ver cómo el mundo está cambiando. No va a cambiar, está cambiando ante nuestros ojos. ¿Cómo? Vamos a preparar a esos chavos y esas chavas con el pensamiento crítico suficiente para no que sus trabajos los hagan las computadoras, sino para poder revisar, entender, comprender y mejorar el material que hoy ya están produciendo esas computadoras. Un montón de preguntas que me parece hoy no se están haciendo. Y el gran problema de esto es que si hoy tenemos una bronca de desigualdad, la inteligencia artificial, y es la gran amenaza, solamente la va a crecer.